Rillo Ramírez No volveré a quererte Bastante sufrido por tus mentiras Ya sé que tú estarás a mí toda la vida En venta en mi cuerpo con tus besos Y aunque dan los recuerdos Que endulzarán mi piel cada momento Y llenarán de ira mis adentro Lo mucho que sufrí por tu traición Mentiras Todo lo que dijiste fue mentiras Tan solo que un ensayo en tu vida Jugaste con mi pobre corazón La vida Un día te cobrará por tus mentiras Muy caro pagarás por mis heridas Lo mucho que sufrí por darte amor Por ser una mentirosa Ya no te creo Rillo Ramírez No volveré a quererte Bastante sufrido por tus mentiras Ya sé que tú estarás a mí toda la vida Envenené mi cuerpo con tus besos Y aunque dan los recuerdos Que endulzarán mi piel cada momento Y llenarán de ira mis adentro Lo mucho que sufrí por tu traición Mentiras Todo lo que dijiste fue mentiras Tan solo que un ensayo en tu vida Jugaste con mi pobre corazón La vida La vida Un día te cobrará por tus mentiras Muy caro pagarás por mis heridas Lo mucho que sufrí por darte amor Mentiras 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 Solo fueron mentiras 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 Gracias.